Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM presenta el primer morning show informativo, cómico, musical, cultural, deportivo, gastronómico, sinvergüenza, degenerado. Perdón, me emocioné. Ya, tranquilo, tranquilo. Empieza de nuevo. 3, 2, 1, va. Radio Oasis presenta a Daniel Marquina y su show. Pan con mantequilla. ¿Están listos? Buenos días. Arrancamos el último viernes del año aquí en Pan con Mantequilla. Último día también de este año del programa. De ahí me iré de vacaciones. Regresaré. No sé si específicamente a este horario, pero sí regresaré. Hasta ahorita es lo que me han dicho. Por favor, señores dueños, no cambien de opinión. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Marquina. Me quedo hasta las 10 de la mañana. Aquí en la número uno del Rock and Pop. Espero que hayan amanecido bien, con ganas, con salud. Sobre todo, no con salud que has estado ayer tirando salud y por eso te has levantado con un turrón más bravo que el de la Avenida Tacna. Sino con salud de buena salud. Con energía. Con ganas. Con ganas de afrontar el día. De ponerle una sonrisa al viernes. Eso me gusta. Espero que estén bien. Estoy contento de estar con ustedes. Me voy hasta las 10 de la mañana. Aquí, en la número uno del Rock and Pop. En Oasis 100.1 FM. Welcome, bebitos y bebitas. Cierre del delicioso bloque. Anécdotas de tonos de año nuevo. Y bueno, les quería contar ya para cerrar un joyón de joyones. Tono de año nuevo, pero es tono slash nos vamos todos a la playa. Casa de una amiga. Parece que la casa todavía estaba medio a construir. Y nos dicen hoy, mi viejo dice que normal nos podemos quedar ahí en la casa. En la casa todavía le faltan algunas paredes, pero bueno, podemos como que acampar, ¿no? Sí, la gente, ¡ah! Todos nos apuntamos. La Jato creo que quedaba en Punta Negra, si no me equivoco. Fuimos todos hoy, todos pucha. Yo quiero el cuarto con televisor. Ahí, dame pucha. Yo quiero, oye, agua caliente. Llegamos y efectivamente los viejos habían comprado un terreno y habían puesto simplemente una pared, otra pared, otra pared, otra pared. Y todo un huecazo. Impresionante, pero cierto. Así que tuvimos que adaptarnos a ese huecazo con un montón de arena. Acampamos adentro, la pasamos medianamente bien. Sí, lo cierto es que alucinamos que íbamos a estar en una Jato de Playa de Asia y estuvimos en la arena. Los perros nos ladraban, todo, pero de que la pasamos chévere, la pasamos chévere. Claro que sí. Le mando un saludo a mi amiga donde quiera que esté. Ojalá no esté escuchando eso sin dar cuenta que estamos rajando de su Jato. Regresamos con más. Aquí en Govaz y Rock and Pop 100.1 FM. Aracheli Lachuli. Arachuski, escúchame. ¿Alguna vez te ha tocado pasar año nuevo en la playa? Nos comentas, por favor. Y no te olvides de la hora. ¡Que no demora! Sí, me ha tocado pasar año nuevo en la playa, en la orilla del mar. Muy bonito. ¿Cuándo fue? 2018, si no me equivoco. Para recibir el 2018, sí. Para recibir el 2018 fui a una playa del norte de acá de Lima por... El Colorado se llamaba, sí, esa playa. Muy bonito, muy bonito año nuevo. 6 y 53 de la mañana estás en Radio Así Rock and Pop 100.1 FM y es momento de escuchar a Mana que suena aquí en la número uno del Rock and Pop Radio Así 100.1 FM. 7 con 8 y pan con mantequilla no se podía dejar de lado, no podía aprovechar el espacio para homenajear al inventor del fútbol, como le han puesto a otros. El máximo jugador en la historia del fútbol, como dicen algunos. Y el rey, como dicen muchos. Estamos hablando de Edson Arantes du Nacimento, Pelé, que ayer partió víctima de un cáncer a los 82 años. Y esta canción que están escuchando de fondo es una canción cantada por Pelé que se llama Esperance. Y la verdad, alguna vez él comentó que una de sus grandes pasiones era hacer música y no me parece que esté tan mala. Súbele, por favor, escucha. Llena de buena vibra y de esperanza, ¿no? El único jugador que él ha logrado tres copas del mundo. Ya creo que los más grandes o los máximos exponentes de ahorita 2022 no podrán. O sea, no creo que Messi y Cristiano ganen Cristiano tres y Messi dos más. Va a ser bastante difícil. Obviamente por simplemente el paso de los años, ¿no? Cada cuatro años se juega un Mundial y va a ser bastante complicado. Quien podría llegar a su palmarés podría ser Mbappé, que como tiene 24 años y ya tiene una copa del mundo, podría lograr las tres. Obvio que estamos hablando de podría lograr la vitrina de Pelé, más no el legado de Pelé, ¿no? Si ustedes han apreciado ahora TikTok o Instagram, el mismo Twitter o Facebook está repleto de videos de Pelé. Y hay un video que llama la atención que es un video que colocó nada menos que Erling Haaland, el delantero del Manchester City, delantero noruego. Que coloca un video en donde dice todo lo que hacemos nosotros en el fútbol, ya lo había inventado Pelé. Algunos dicen, tú puedes ver driblear a Ronaldinho, llevarse a todos a Messi, meter un bombazo como Cristiano, arrebatar defensas como si fueses el gordo Ronaldo. Pero todo eso ya lo hizo Pelé. Por eso es que a muchos le ponen el inventor del fútbol. Edson Arantes de un nacimiento que obviamente parte, pero nos deja un legado impresionante. Si algo le encantaba a Don Edson era la música. Y nosotros aquí en el Oasis tenemos que homenajearlo con música. Así que dos exponentes brasileros para ustedes, dos canciones que son parte de la banda sonora de sus videos. Entonces Magaleña de Sergio Mendes y luego La Muchacha de Ipanema. Son aquí en Oasis, Rock and Pop 100.1 FM. Pan con Mantequilla en Radio Oasis Rock and Pop. En el Pan con Mantequilla, Pan con Mantequilla, Oasis News. Las noticias tienen que ver con Edson Arantes de un nacimiento. El trome nos pone, el mundo llora al urrey. El popular también menciona Pelé, dice, falleció a los 82 años, la leyenda. Y de paso también dice, Juliana Rengifo anuncia que demandará Magali Medina y Aranza Mori. Ya está. Ese es el popular, el popular no pierde tiempo. Se murió Pelé, pensé, hay que hablar de Juliana Rengifo. No es importante. El Depor también, Ugey, 1940-2022. Mientras tanto, sale en el ojo el doctor Pérez Alvela que dice, sufres de colon irritable. Y abajo sale Pelé, pierde a su rey. Fútbol, pierde a su rey. Fallece Pelé, un más grande de tu mundo. Y hay un póster que ha mandado el ojo. A ver, a ver. Está bonito, ¿eh? Que es una, digamos, un dibujo de Pelé en sus épocas mundialistas, ¿no? Cuando cargaba la copa Jules Rimet. Que de ahí se instituyó que país que gana tres veces, la copa se la queda. Y Brasil se ha ganado tres veces la Jules Rimet, por eso la tienen ellos. Luego viene esta Copa del Mundo, que algunos, el máximo tiene dos nomás. ¿Qué tenemos acá? El Perú 21, si pone el ministro del Interior, Víctor Rojas, intenta desarticular el equipo especial anticorrupción que trabajaba con la fiscal Marita Barreto. Jugando en contra. Ante la presión ciudadana, tuvo que retroceder en la decisión de remover a tres capitanes. Sin embargo, mandó al retiro a la mano derecha del coronel Harvey Colchado. Guarda con mi tío Víctor Rojas, ¿ah? Guarda ahí. Mientras, esto es el Perú 21. Mientras tanto, la República, que también nos pone hasta siempre Ugey Pelé, coloca también que la Suprema ratifica pena y Castillo seguirá en prisión preventiva por el delito de rebelión. Mientras tanto, el pueblo entero le recomienda a Castillo usar un prestobarba. Porque ha salido con los bigotes de Comegato. Como cantito, parecía. Y parecía una mezcla entre Cantinflas y Comegato. ¿Qué dice acá? Cusco, su primera escala en los próximos días, irá a otras zonas del país. ¿Estamos hablando de quién? De Dina Boluarte, que va hoy a las regiones para iniciar el diálogo. La presidenta expresó su preocupación porque dijo que a mis hermanos y hermanas del Perú Profundo no les han dicho la verdad. Aquellas personas están liderando estas movilizaciones cargadas de violencia. Por eso, su primera parada será el Cusco y diferentes zonas del Cusco. Ya está, empezamos con el diálogo. Que era algo que habían prometido desde el lado de los políticos, ¿no? Vamos a dialogar con cada uno de las diferentes zonas. Pero, ¿qué pasaba? Que siempre decían lo mismo, pero nunca iban. ¿Cuál es el chiste de decir vamos a dialogar cuando vas? Pues, obviamente la gente se enoja, pues, ¿no? Así que me parece bien que la presidenta esté intentando cumplir con el floro del diálogo, yendo a cada una de las regiones. Ugey, Edson Arantes de Unacimento, que ayer partió a los 82 años. Nos acompaña en el fondo, súbele. El mundo del fútbol, del espectáculo y más conmovido con la partida de Edson Arantes de Unacimento. Y seguro que más tarde pasarán escape a la victoria, esta película en donde Pelé mete un chalacón. Y junto con Ardiles y Silvester Estalón, logran un escape en plena guerra mundial. ¿La pasarán o no la pasarán? Dice que los derechos los tiene Latina. Pero va a pasar solamente la mitad, la otra mitad va a pasar Kung Fu Panda. Nosotros regresamos con más pan con mantequilla en este último programa del 2022. Solo aquí, en Oasis Rock and Pop, 100.1 FM. Pan con mantequilla en Radio Oasis Rock and Pop. Vilma Palma de Vampiros, rosarinos como Messi y como Di María, Vilma Palma de Vampiros. Esta canción la pondría en mi playlist de mi tono Año Nuevo de todas maneras. De todas maneras. Yo abro ya mismo el 938239782 y por ahí si se te antoja, me lanzas cuál va a estar en tu playlist Año Nuevo. Mi playlist Año Nuevo del Rock and Pop, porque obviamente si trabajo aquí en el Oasis, tiene que vender con su Rock and Pop. Y le meto Auto Rojo y luego le empalmo con Maná. La gran mayoría de canciones del Rock and Pop en español, uno poco las baila y mucho las canta. ¿Te das cuenta? Ay, 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 qué loca situación. Nos dirigimos hacia Cuba, al Red Dead War. Ahí está pidiendo la gente la pachanga de Sangre Púrpura. Bien, ahí. ¿Qué canción va a estar en tu playlist de tu tono Año Nuevo? ¿Qué canción va a estar ahí? Vale todo, ¿ah? A estas alturas, para el playlist Año Nuevo, vale todo, ¿ah? Nada de que no solo del Rock and Pop nos encantaría. Pero ¿para qué nos vamos a mentir si vuelvas a sandunguear? Por ejemplo, yo después de Maná, que está chévere y todo bacán. ¡Pum! Yo de frente le meto su ay, ay, ay. ¡Sóltala! Claro, tiene que bailar la tía, la abuela. Tienes que poner de diferentes épocas, ¿no? Porque también le tiene que poner su Bad Bunny también, porque a las abuelas les gusta su Bad Bunny. Pero, este, ya que, no sé, se nos fue Pelé, le pones algún homenaje y le pones su Sergio Méndez. Pero la versión con los Black Eyed Peas, esto que se llama Mashkinata. A ver, a ver, a ver. La gente, la gente de verdad está colaborando y entre todos vamos a armar un playlist recontraecléptico. O sea, un arroz con mango de aquellos, para que sea tu playlist de Año Nuevo. Mirá, hemos puesto Roberto Antonio y Marejada. Hemos puesto Vilma Palma y Vampiros. Le hemos puesto Maná. Y la gente me está pidiendo, oye, pétete, acá mi causa Rachumi, me está escribiendo. Oye, sus fabulosos K y la P sano, me pone acá. Le mando un abrazo a mi amigo que se levanta temprano para trabajar. Me encanta porque siempre hay un tío que grita, ¡Feliz Año! Sobrina, sobrina. Sobrina de los años, de este chapán. Oye, hay muy buenas canciones, hay muy buenas canciones de todo tipo. ¡Chusky! En el último programa, te quieres malograr todo. Siempre traicionando el programa. El Santo Cachón. Ponle, ponle para homenaje a los enamorados de Chusky. Le mete su Santo Cachón de todas maneras, que son los embajadores vallenato. En la fiesta Año Nuevo, ¿va a ir tu enamorado? No voy a ir a ninguna fiesta. ¿No? ¿Por qué? Voy a salir con mi mejor amiga. ¡Ah, miércoles! ¡Mier! Después de una sandunga, tiene que haber su rock and pop. Me dice que pongas part-time love. Que le están mandando saludos a camisa pegadita, que se le marcan las tetillas, que es el gran Alexito Rojas. Una sandunga, un rock and pop. Una sandunga, un rock and pop. Y la gente goza. Nada mejor. Suéltale, Mariluna. Yo creo que con esa técnica vas a tener un gran tono Año Nuevo. Una sandunga, un rock and pop. Una sandunga, un rock and pop. Todos felices, todos contentos. La gente goza, hace trencito, baila hasta abajo, canta, hace el símbolo del rock, se alucina metalero, se pone lentes negros, se emborracha. ¿Qué más puedes pedir? La lambada luego le hace la lambada. Eso para el siguiente bloque, porque el playlist del rock and pop va a continuar aquí en Pango Mantequilla. Hoy tengo que confesarles algo. Había planificado hacer lo peor del año, pero dije, no podemos acabar el programa, el último programa del 2022, resaltando lo peor. Entonces vamos a hacer un resumen. Lo peor del año, la política. Se acabó. Ya está. Continuamos con el playlist de Pango Mantequilla, playlist de fin de año, solo aquí en Oasis Rock and Pop, 100.1 FM. Pango Mantequilla. En Radio Oasis Rock and Pop. Directamente desde el álbum La Cagaste Burlán Caster, así se llama, llega este éxito llamado. Marta tiene un marcapasos que de todas maneras estará en mi playlist de año nuevo. Hoy estamos haciendo playlist de año nuevo, canciones que van a estar en el playlist de año nuevo. Último programa de Pango Mantequilla. Por eso he traído unos regalos para la gente que está escuchando ahorita el programa y dentro de un toque le voy a comentar de qué se trata. Les puedo adelantar que sí, yo colecciono zapatillas y he traído zapatillas de mi colección para regalarles a ustedes. Luego les voy a decir cuáles son las condiciones. Lo cierto es que he traído dos Nikes, unas Air Max 95, que la gente de la transmisión en vivo ya las está viendo, también bonitas, hermosas. Entonces, ambas tienen poca pezuña, por si acaso, y unas Nike Air Force 1, la, digamos, la icónica zapatilla de Nike en unos colores bien coquetos para este verano. Bueno, más adelante les diré cómo se van a llevar estas zapatillas que yo con mucho cariño les voy a regalar en este último programa de Pango Mantequilla, porque creo que se la merecen. Me han acompañado en las buenas y en las malas. Más en las malas, pero ustedes han estado siempre ahí y creo que lo merecen. Pero luego eso será más adelante. Hay tallas. Pero más adelante les contaré. Ahorita creo que tenía simplemente que avisarles de qué se trata. Atención la gente que está ahí también enganchada a la transmisión del Oasis, que también se enteraron. Pero ahorita estamos en pleno playlist y es una del rock and pop, una sandunga. Por ejemplo, Marta tiene un marcapasos. Buenaza para sandunguear. Subele el volumen. Bien, que le encanta el baile, pues eso es lo que quiero decir. Está activadísimo el 938-239-782. 938-239-782. Y ustedes tienen que armar el playlist. Me gustó la idea de mi amigo Aníbal Arzápalo, que dijo, oye, si ahí está Marta, tiene un Marta marcapasos, después tiene que venir Marta soy el número uno, Marta cuando quiera te vacuno. Bueno, buena idea para un playlist, ¿sí o no? Con el lobisón del oeste. Suéltala. De los desacados, con el vocalista Di María, pon Sabes mi número. Fue con mantequilla y está colaborando con el playlist. Este, me dice, o escucha esa sandunga, pues hazme caso. Lo que pasa es que ahorita no le estoy parando a los audios porque estoy leyendo los mensajes que llegan y automáticamente colocando sus canciones. Por ejemplo, Barlun Blitz. ¡Qué buena canción! Barlun Blitz. No, Barlun. Como se nota que en el Belén no aprendieron inglés nunca. Búscala ahí y cópiala, más fácil. Está más arribita. Ahí está. Ah, eso. Ah, sí, claro. Pensé que era una tipo... Ya, pues ya. Da suite. Bueno, en realidad el grupo se llama suite nomás. Y esta canción, totalmente rockerola, pero te va a caer en el playlist. El playlist quedará con nosotros, ¿ah? Gracias a toda la gente que está colaborando. ¡Qué bestia! Está reventando el WhatsApp. 938-239-782. Me dice, es una rockera y de ahí le mete su sandunga. Por ejemplo, Sexo de los Prisioneros. Bien, esta la canta. Esa de todas maneras. Esa es una canción que no puede faltar. Para mí, con estrechez de corazón. Esa tiene que sonar de todas maneras. Métele ya, sin miedo. Y la pegas con esta, la pegas con esta sin miedo. Sin miedo, ¿ah? Pégala nomás tú. Año 1993. Y esta canción, El Tiburón, la rompía. Bueno, este playlist va a continuar, ¿ah? Porque la gente está de verdad desatada. Y luego les voy a comentar cómo se pueden llevar estas zapatillas que con mucho cariño he traído para alguno de ustedes. Así que atentos. Y quédense en la casa del rock and pop. El lugar en donde el rock and pop vive con furia. Oasis 100.1 FM. Pan con mantequilla. En Radio Oasis Rock and Pop. Lo he comentado en mis redes, en mi cuenta de Instagram, que soy arroba marcuilas. Pero ahora lo voy a comentar aquí para todos ustedes que están escuchando Pan con Mantequilla. Es el último programa de este año. Yo saldré de vacaciones y regresaré más o menos en la quincena de enero. Obviamente con una deliciosa relajada. Y espero encontrarlos. Espero encontrarlos. Han sido súper buena onda conmigo. Han colaborado con lo que se nos ha ocurrido. Les ha vacilado en algunas ocasiones el programa. A otros no tanto. Igual estamos agradecidos con todos los que de alguna u otra forma pasan por la casa del rock and pop. Por el lugar del rock and pop Oasis 100.1 FM. Y yo, en agradecimiento, hoy he traído un par de zapatillas. ¿Se los comenté o no? He traído unas Air Force One. Una que te voy a contar con tu Air Force One. Que te voy a contar con tu Rick Qua Style. Y he traído también unas Air Max 95. Ambos de talla 9 y 9.5. Si eres 9 o 9.5, yo creo que estás calificado para venir a las instalaciones del Oasis. Justo Pastor Dávila 197. Chorrillos. Justo Pastor Dávila 197. En la puerta. En la puerta. Preguntas por mí. Yo saldré con Fernando. Que es el encargado de las redes. Y cual Cinderella. Dela, sí, como si ni sienta, si te quedan las zapatillas, te las regalo. Porque yo no quiero que tú las regales de ahí, las vendes y compras tu cochinada. No, no. No, 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 no. La gente me dice, ¿y cómo sé si soy talla 9 o 9.5? Yo solo sé 40, 41. Mira, pues, es la talla americana. 27 centímetros para ser exactos. ¿Qué cosa estás contando, Araceli? El tamaño del pie. Ah, ¿qué te pasa? Muchas veces nos guiamos de los centímetros. Yo específicamente siempre me guío. Tú eres fanática de los centímetros. Yo siempre me guío cuando voy a comprar, por ejemplo, en otra marca, es otra talla, pero el centímetro es lo que vale. El centímetro es lo que vale. Esa es la frase del año. El centímetro es lo que vale. El pie. Sí. O sea, si eres 9 o 9.5 y llegas a las instalaciones del Oasis, Justo Pastor Dávila 197, tienes hasta las 10 de la mañana. Obviamente, quien llegue primero va a tener mejores oportunidades. Y te queda la taba, porque vamos a salir con un jurado calificado. Nada que... Así me queda, así me queda. Ponemos el dedo y te faltan como tres dedos. No sea gracioso. O vienen con 20 medios de repente. Sí, sí, tampoco no, 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 no. Si no me lavé el pie y puedo ir, sin ningún problema. Le fregarán la vida al que llega. Este... Pero, ya sabes, si eres 9 o 9.5, digamos, 42, 42 y medio. Sí, podría ser 42, 42 y medio. Hasta 43 te espero. Justo Pastor Dávila 197. ¿Habrá cola? No sé si habrá cola. Yo creo que no va a haber cola. Este... Un colón hasta el estacionamiento creo que va a haber. Yo voy a salir cual cenicienta a probar en sus piececillos si es que les queda. Si les queda la zapatilla, les dejo la zapatilla y procedo a besarlos. Y te lo llevas. Y claro. Este... Si soy patona la hago, claro que sí. Yo justo tenía una amiga que le decíamos pie de Yeti. Y le quedaban unas tabazas impresionantes. Obviamente para que la gente que calce parecido, ¿no? Pues lo interesante es que si voy a regalar una zapatilla sea con alguien que los use. Eso es importante. Así que los espero. Es el último programa del año. De repente nos podemos tomar una foto. Este... Y la zapatilla es una excusa. Claro. Ya lo sabes. Ajustos Pastor Dávila 197. Chorrillos. Si te pregunta el vigilante... ¿Y qué haces acá? Dicen, no, yo soy la cenicienta de Marquina. Y te van a poner en una cola especial. Exacto. Así nomás le dices. Nosotros regresamos. Aquí. A pan con mantequilla. Por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Pan con mantequilla. En Radio Oasis Rock and Pop. Le agradecemos a toda la gente que ha participado. Son bastantes. Afuera hay algunos más. Pero ya se llevaron las zapatillas. Volaron. De verdad. Fui de verdad un príncipe encantador con mis respectivas cenicientas. Le quedaron las zapatillas rápidamente a la gente. Y la verdad que estoy contento con la mecánica que les ha gustado. La cantidad de gente que ha venido es impresionante. Y le digo a todos gracias por participar. Y que en el 2023 seguro traeremos más sorpresas. Seguro traeremos más sorpresas. Le mando un abrazo a Manu que lo acabo de conocer. Me tomé mi foto con él. Gran colaborador de pan con mantequilla. Prácticamente un conductor más. Y la verdad estoy contento de conocerlo. Le mando un abrazo grande que tenga un gran 2023. A los demás que están de repente en camino. O recién se están animando. Muchas gracias. Pero ya volaron. La verdad que bestia. Al segundo. La primera. La primera fue terminamos. Terminé la mención. Y ya estaba sonando el teléfono. Diciendo acá afuera hay un señor esperando las zapatillas. ¡Ah, su madre! Impresionante. Pero sí comprobamos tal cual que le quedaba y todo. Y la gente se fue feliz. Y yo estoy contento. De que les lleguen esos regalos por año nuevo. Bueno, les quiero contar una cosa. ¿Por qué también estoy contento? Porque ya saben que estamos en celebración. Es gozadera. Pero si toman, recuerden eso. Si toman, no manejen. Sean responsables. Yo, por ejemplo, estoy tranquilo. Porque sé que ante cualquier eventualidad. Puedo acudir al toque al servicio de emergencia de la clínica Javier Prado. Que atiende las 24 horas. Y cuenta con médicos especializados en traumatología, cirugía y más. Clínica Javier Prado. Ubícalos en el pleno corazón de San Isidro. Avenida Javier Prado. Este 499. Para la gente, vamos a continuar con el playlist. Porque el playlist les ha encantado. La gente sigue gozando. Así que ahorita, si tienes una idea de una canción del rock and pop y una sandunguera. Porque hemos decidido que nuestro playlist sea así. Una rock and pop, una sandunguera. Una rock and pop, una sandunguera. Cosa que así que los fanáticos del rock and pop. Los que siempre están escuchando el oasis. Los que le encanta esta radio porque somos la casa, el lugar del rock and pop. Se queden felices también en Año Nuevo. Así que, manda ya tus mensajes. Manda qué canción te gustaría que suene en el playlist de Año Nuevo. 938-239-782. Y vamos a meter una sandunguera, una rockera. Solo aquí. En oasis rock and pop, 100.1 FM. Pan con mantequilla. En radio oasis rock and pop. 9 de la mañana con 32 minutos. 9 con 32. Perdón, 9 con 39. Estoy un poco... Está malogrado mi reloj. 9 con 39. Estamos en el playlist de Pan con mantequilla. Playlist de Año Nuevo. En donde una del rock and pop, una sandunguera. A la gente le ha encantado. Pero lo que también les va a encantar es lo que viene aquí, en el lugar del rock and pop. En oasis 100.1 FM. Al mediodía, el búfalo. Va a ser un in memorium. Homenaje, tributo a los que partieron. Los que nos dejaron. Muchos artistas del rock and pop se nos fueron. Y nada más lindo que homenajearlos con su legado, que es la música. Así que, mediodía, no te pierdas. Oasis 100.1 FM. Esta canción de Wild Cherry también suena en mi playlist. Play the fucking music. Y esa yo la pego de todas maneras con esta de acá. A gozar, feliz año. Pero sí te puede haber gustado tu primo. No, pero no. Yo recuerdo alguna prima que me ha gustado. Sí. Ya, obviamente, ya esta prima ya está bien mayorcita. Pero me ha gustado. Y era como el despertar del pequeño Danielito. Entonces me gustaba. Decía, qué linda mi prima. Hermosa. Pero normal, pues, ¿no? No, no. Bueno, sigamos con el playlist, porque este tema está un poco... Un poco... Señor, también te suena y ponmelo. A ver. Esta también suena en mi playlist de todas maneras. Después de Zúmbalo, nada mejor que pegarlo con Kiss. Este tema es una gozadera. En Las Jatos la gente baila... Uf. Disfruta esta canción. Disfruta esta canción. Yo se los dije, ¿ah? A ver. Esta de todas maneras. Métele. Métele. Después de Kiss, nada mejor que... Muévelo, 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 muévelo. Ya. Pégalo ya, pégalo, 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 pégalo. Cuando ya están más o menos las 2 de la mañana, ya puedes poner wirito de 6 voltios. Puedes poner wirito de 6 voltios. Ya que tu abuela ya no se ha dado cuenta y de frente le pone, abuelita, un ratito ya y pa, la mezcla. Ya te guarda ahí. Buena, buena canción, buena canción. A ver, saludos chicos. El baile del mono, dice. Y es mi amiga, mi vecina. Ya lo hemos confesado, ya lo he confesado más de una vez. Fue mi primer beso en el parque de Huiracocha. Y ahora me sigue escribiendo. ¿Te das cuenta? Cuando uno besa bien, la gente no se olvida de uno. Es que quieren repetición, pues. No, 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 es un lindo recuerdo. Le mando un beso a Eli, a Eli Coronado, que siempre colabora con nosotros y siempre con buena gente, con buena onda, perdón. Y también a la extraordinaria Shei Shei. Shei Shei. Ella es Sheila Larraviur, del Perú. Feliz año para ti, que tengas un extraordinario 2023. Me dice, por favor, tienes que poner este, de todas maneras, auténticos decadentes. Nos ha faltado, dentro del rubro del rock and pop, nos ha faltado los decadentes y su murguero. ¿Su murguero o la guitarra? Cualquiera de los dos va. Sí, metes. Pero avánzalo, avánzalo, porque si no se va a demorar un huevo. Esa la tienes que pegar con el ombliguito. Estas son canciones ya de las 4 de la mañana, más o menos, ¿verdad? Cuando no te has dado cuenta y ya tu tío está comiendo de la olla, ya te está comiendo lo que sobra el pavo. Te hemos ayudado con lo que se puede. Nosotros regresamos con más aquí en Pan con Mantequilla. Último programa del año y solo por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Pan con Mantequilla, en Radio Oasis Rock and Pop. Momento de quitarnos. Le agradezco el lindo mensaje que nos ha escrito nuestro amigo Juan Díaz. Le agradezco también a Manu, la buena onda. Le agradezco con corazón también a Jennifer. A mi amigo que siempre me pide, a Maggi, que siempre nos ha pedido Frankie Ruiz. A Eddie Santiago, a Danielito, a mi tocayo. Este, Manu y tantos más que siempre nos hacen llegar su amor a través de mensajes del WhatsApp. Y a Loquillo también, el gran Ave Fénix. Este, y hay muchos otros que a través de redes o a través de, están escuchando la radio, nunca participan, pero siempre están con buena onda para nosotros. La verdad que ha sido un año para mí bastante chévere, de harto aprendizaje. Nunca hice un programa solo. O sea, tuve la suerte de tener acá a Arachuski ayudándome en los controles y de alguna u otra forma la hice mi partner. Pero, este, siempre venía, pues, conduciendo programas de a dos, pues, ¿no? En donde yo hacía los controles y, no sé, pues, mi compañero hablaba. Este, nunca me tocó estar al revés. Y la verdad que ha sido un año con bastante aprendizaje. Le agradezco a la gente del Oasis, la buena onda y el aguante. No ha sido un año bastante alucinante para nosotros como Pango Mantequilla. Nos hubiese encantado tener una cantidad de oyentes, pues, brutal, pero no la hemos conseguido. Pero con los que tenemos, yo me he quedado bien contento. Yo me he quedado bien contento. Obviamente yo no más, pues, ¿no? Pues, los dueños querrán tener más, me imagino, para poder vender más el programa. Tampoco, tampoco no hay que alucinarnos, este, sonsos. Eh, pero, les quiero agradecer a cada uno de ustedes la buena onda. La buena onda, de verdad. Gracias también a Fabiola, que siempre colabora con nosotros. Eh, a Shey Shey. Este. Al Ave Fénix. Al Ave Fénix es lo máximo. Siempre está colaborando ahí con nosotros. Este, a ver. Los cuatro veinte. Sí, claro, claro. A Carlos Oliveira. Hay tantos, hay tantos, hay tantos. El próximo año, me dicen los cuatro veinte, ¿continúan o no? Hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí. Este, yo me voy de vacaciones, voy a gozar y regresaré, como dije, en la quincena de enero. Así que, que tengan ustedes también un extraordinario veinte, veintitrés. Que, eh, lo celebren con su familia, con sus amigos, con quien más gusten, con quien más se sientan cómodos, con quien más buenas vibras le den. Lo importante es que reciban bien el año, con salud y con buena vibra. Gracias por la buena onda. Y ahora las palabras de agradecimiento de quien para mí fue la revelación del año, Aracheli Lachuski. No, agradecer a todos los que siempre han estado desde el inicio, los que siempre nos escriben, los que siempre están ahí participando, así mandes cualquier tema, siempre están participando, pidiendo su sticker sobre todo, mandando cualquier emoji, sabiendo que están ahí. Agradecer a la gente, agradecer a Loasis, agradecerte a ti, Danielito, porque te he dicho, tú mismo me has dicho, este, cuando llegué eras así, toda tranquilita. Yo te transformé. Gracias por transformarme en lo... En el diablo que eres adorado. En el diablo que soy ahora y que ahora me tienen que soportar los demás, este, no, me has enseñado un montón y lo agradezco, lo agradezco y ahí ya sabes, ya sabes. Chuski. De verdad. Me estás haciendo lagrimear, Chuski. En serio, en serio, gracias. Bueno, yo también he aprendido bastante cosas de ti, pues, ¿no? El objetivo no es solamente intentar ayudar, sino aprender de todo, ¿no? Y es un consejo que le doy a todos, ¿no? Donde estén, intenten aprender algo, ¿no? No las malas mañas, sobre todo, ¿no? Yo aprendí todo, yo aprendí de las malas, de las buenas, de las peores. Yo, por suerte, no aprendí tus malas mañas y sigo siendo fiel. Este, le mando un saludo, le mando un saludo acá, dice Luis Ángel, le mando un saludo a su esposa, que hoy día cumple un año, 22 años y 5 meses. Mis viejos también están de aniversario, ya creo que deben estar ahorita de aniversario. Yo, en realidad, no me sé el aniversario de mis papás. Pero igual, este... ¿Por qué eres malo para las fechas? Tú siempre lo has dicho. Malísimo. Si yo me he tenido que tatuar mi fecha de matrimonio porque no me acuerdo. Este, pero... Igual, pues, a mis papás les deseo lo mejor. Gracias por la buena onda. Se quedan con el búfalo. Se quedan con harta buena música. Al mediodía hay un especial de los que nos dejaron este año y que tengan un extraordinario 20-23. Hasta el próximo año. Chau, hijitos. Pan con mantequilla. En Radio Oasis Roca Pop. Ya todos disfrutaron de este riquísimo pan con mantequilla. Los que no, tienen una nueva oportunidad mañana. Un comercial y regreso. Esto fue Pan con Mantequilla. Y solo por la número uno. Radio Oasis Roca Pop. 100.1 FM.